¡Suscríbete al canal! Haciendo planes en los que nosotros no somos personas sino factores Evitan el contacto con nosotros y nos dirigen con mediadores Son encargados de mantener la estabilidad social Nos detestan y nos desprecian, se ríen de nuestra miseria Son entidades parasitarias perpetuando su existencia Analizan a la situación, llegamos a la conclusión Son sujetos y productivos a los que hay que eliminar La lucha de clases sigue vigente, nosotros lo hemos comprendido Odio entre clases, clases sociales Odio entre clases, clases sociales El sistema de producción masiva al mismo tiempo nos obliga A consumir los mismos productos que antes hemos fabricado Lleando en nosotros la función de productos consumidos Siempre a los precios que ellos matan sin dejar ninguna opción La calidad de sus sucias vidas es mostrada con impudencia Para el consumo de los burritos en un alarde de cinismo Ellos nunca te aceptarán, nada en tu vida va a cambiar Mantente siempre en tu lugar Dinos de qué lado estás La lucha de clases sigue vigente, nosotros lo hemos comprendido Odio entre clases, clases sociales 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 Odio entre clases, clases sociales